Y ahora recibimos a Santiago Caramés, es integrante de la Juventud del Espacio 40 del Partido Nacional que respalda la candidatura de Luis Lacalle Pou, Santiago Opocho, como lo conocen todos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel. Muchas gracias por este espacio. A ti por estos minutos. Decíamos con Cecilia hace instantes de esa señal que se le emitió al país respecto a jóvenes que no habían llegado a tiempo a gestionar la credencial. Ella me daba su opinión, ¿cuál es la tuya respecto a lo que se vio allí? Yo creo que hubo una campaña muy importante por la Corte Electoral, por el Instituto Nacional de la Juventud, pero también eso entra en la típica uruguayés de dejar todo para último momento. Muchos argumentos eran para dar los exámenes en facultad, para anotarse en facultad, y pocos eran para votar, que eso es lo que a uno capaz le rechina y le deja algo que... Claro. Hablábamos de la eventualidad de una apatía, de falta de interés en la política, de desconexión de la dirigencia con el votante, o de falta de información. ¿Por cuál te inclinas? Yo creo que descreimiento de todo el sistema político, de los políticos, de los partidos políticos, de las promesas de los políticos. Yo creo que es un descreimiento de todo el sistema político. ¿Lo está diciendo un político? Sí, lo está diciendo un político. Un político, entonces, que debe asumir una responsabilidad distinta. Exactamente. Y yo creo que esa es la mayor cruz que cargamos, la cruz que cargamos con mucho orgullo para tratar de revalorizar la política, para tratar de que la gente se meta en política, que los que van a votar por primera vez voten, que sea un voto a conciencia, tratar de llamar a la gente para que vote el primero de junio, que no es poco, y según las encuestas van a votar entre el 40 y el 50% de la población. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar en un minuto. Quiere decir que hay una necesidad de hacer una nueva política, ejercer una nueva política. Ese es el concepto hoy. Yo creo que es una frase muy trillada de la nueva forma de hacer política. Pero sí, yo creo que lo que le aportamos nosotros, la generación de 26, 27 años, que está pisando los 30 años, que está con sus primeros trabajos, que está tratando de formar una familia, que está tratando de conseguir una vivienda, lo que le queremos aportar al sistema político es algo diferente, algo renovable, una frescura, esa mística que tenía en su momento, capaz que ahora no la tiene, que creo que la encarniza muy bien Luis Lacalle Pou. Por tener 40 años, por ser una persona que capaz que arribó muros mentales en el partido, que trajo gente de otros partidos, como es el caso de Graciela Bianchi, que trajo gente de la Academia, como es el caso de Pablo da Silveira, que trajo gente de Wilsonismo más acérrimo, como es Javier García, Carlos Julio Pereira, y bueno, trató de formar algo diferente que nunca se había dado en el espectro político nacional y que ahora por primera vez está surgiendo desde un 3% que tenía las encuestas hace un año hasta casi un 50% que está teniendo ahora. ¿La Rañaga es la vieja política y la calle Paula nueva, digamos, en esos términos? Yo no voy a hablar de la Rañaga, pero yo creo que la calle Paula lo que encarna es no la nueva forma de hacer política, sino la renovación, encarna la esperanza, encarna las ganas de ser mejor. Por definición, si esto está contemplado o son atributos de este sector, se supone que el otro carece de ellos. No, yo creo que hay que reconocerle algo a Jorge Narcañaga, personalmente, que es muy importante, que fue, me acuerdo a aquel abrazo con la calle Herrera, que fue un gran candidato a vicepresidente, creo que es una persona con mucho entusiasmo, muy voluntariosa. Yo veo en Luis, capaz, una persona renovadora, una persona que trabaja mucho en equipo, una persona que está en lo íntimo, que tenés un problema, y uno se imagina un candidato a presidente y lo ve lejano, y te llama, y es cercano, y te pregunta, ¿qué te parece si salimos con esto y con lo otro? Entonces, es un tipo que lo veo que se deja asesorar mucho, que cree mucho en él mismo, que eso es lo más importante, que yo le creo. ¿Hay aspectos por mejorar aún en esa conexión, en esa comunicación entre el dirigente y el joven? Sí, yo creo que ahora, por lo menos en todos, en el sector de Luis, es como que el prefijo joven tratamos de dejarlo un poco de lado. A ver, ¿cómo es eso? Que no es solamente que, bueno, entonces están los dirigentes, las dirigencias, los mayores, por decirlo de alguna manera, los vetustos, los dinosaurios, y por otro lado los jóvenes. Bueno, yo creo que ahora estamos todos juntos. Entonces, en la sinergia de todos, de los más veteranos, los que tienen más experiencia, respaldándonos mucho en ellos, y a su vez, con los más jóvenes, con los que están haciendo sus primeras armas en política, por ejemplo, a mí me pasa, en el grupo 4040 tenemos gurises de Santiago, particularmente uno, que tiene 12 años. El tipo viene a las reuniones y habla al igual que nosotros. A su vez tenemos a Paquita, otra, que tiene 70 años, que viene también a las reuniones. Entonces, en la sinergia de todo eso, tratamos de construir algo en pos y algo diferente. Yo creo que eso se transforma en el concepto. Yo creo que la calle Pou y el sector es lo nuevo, no es lo diferente, lo que no es lo nuevo. Entonces, por eso llama mucho la atención. Cecilia Sena decía del estigma que ha acompañado a la juventud de los partidos fundacionales, en este caso, con aquella asociación de ideas respecto al reparto de listas, levantar la bandera en la rambla, ir a pintar los muros. Y ella entendía que eso se había superado. Y que era necesario, de cualquier modo, cada tanto estar retirando esa etiqueta. ¿Coincides? Yo creo que eso lo que hace es... Eso es militancia. Es parte de él. Es parte de él. Que diga que eso no se hace en un partido político, no tiene sentido. Porque es la militancia, salir a pintar los muros, a cobrar los pasacalles, el estar con la bandera. Pero el estar con la bandera no es solamente el hecho de tener una caña tacuara y una bandera, sino que estás levantando una idea. En este caso, cuando... Y creo que Luis y Javier también lo dicen mucho. Cuando estamos levantando una bandera, y ves que la bandera dice un número de lista, un nombre, etcétera, estás levantando un compromiso. Es la pertenencia. Bueno, y ahora ustedes afrontan el enorme desafío de convocar para el primero de junio. Una elección abierta, una elección que aún no se avizora, más allá de que seguramente allí, como decíamos, cada uno tendrá su percepción personal. Pero hay que convocar al primero de junio. Allí se puede jugar el resultado de la elección en el Partido Nacional. ¿Qué hará la juventud, en este caso, que acompaña a la calle POU? Yo creo que lo primero es que junio define octubre, noviembre. Y que hay que convocar para junio, para definir justamente en octubre. Yo creo, y así lo ha demostrado, por ejemplo, Tabregás que es ahora cuando dijo que a ninguno de los precandidatos le cae una idea y la calle POU le mandó las cuatro agendas de gobierno. Que el frente tiene mucho miedo que gane la calle POU. Entonces, nosotros lo que decimos es, convocando para ganar. Y convocando a veces no pensando, que eso creo que es lo más importante, Daniel. No pensando en el primero de junio, en el último domingo de octubre, o en el último domingo de noviembre. Sino pensando, como bien siempre dice Luis, en el primero de marzo del 2020. Porque, y ahí creo que está la vital diferencia, porque nosotros queremos hacerlo. Después serán ustedes los que deberán tender puentes. Supongamos, el escenario que ustedes seguramente proponen, defenderán y en el que confían, es la calle POU, candidato a la presidencia. Habrá que tender puentes con la juventud que optó en su momento por Jorge Larrañaga. ¿Está madura la juventud? ¿Está maduro el partido? Sobre todo por estos cruces que se dan en las redes sociales. Yo creo que el partido está maduro. Yo creo que las juventudes están maduras. Todos tenemos más. Para encolumnarse después detrás del que hasta hace un rato fue adversario dentro de la interna. Yo creo que eso es lo lindo que tenemos a los blancos. Que después del primero de junio nos ponemos atrás el que gane, que en este caso seguramente estoy convencido que va a ser la calle POU. Y nos ponemos atrás y tiramos todo y cinchamos todo para el mismo lado. Bueno. Has hecho algunos comentarios a propósito de las encuestas. ¿Cómo las leen en la juventud que acompaña a la calle POU? Yo creo que me parece muy mentiroso por parte de los políticos que dicen yo no creo en las encuestas. Porque todas las contratan. Yo creo que en las encuestas lo que miden mucho en el caso particular miden la simpatía. Y en simpatía están igualados. Y lo que importa para esta elección justamente es la simpatía que tenga la gente con los candidatos. En el caso particular de Intención de Voto, Luis tiene un crecimiento brutal hace un año, un crecimiento sostenido y sigue creciendo. Aparte de no... O sea, crece el partido, pero aparte de la cañada, bueno, sigue en una llanura. Pero Luis entonces está creciendo. Y las encuestas las leemos, como hay que leerlas, como que son una foto del momento, que creo que son la opinión pública. Y los políticos se tienen que basar en la opinión pública. Si te parece aclarar, ¿mencionaste la eventualidad de fraude en algunas mediciones de opinión pública? Tuvimos un altercado por ahí. Es que a veces cuando se largan por las redes sociales las encuestas y uno empieza a hablar en caliente o tuitea en caliente, etc. Y bueno, hay compañeros que leen las encuestas de muchas maneras. Yo las leo como son. Capaz que otros no. Pero yo las leo como son. ¿Te costó mucho el no a la baja desde tu percepción, concepción personal a la hora de incluirlo también en el debate que se genera seguramente en la juventud que representas? No, para nada. Yo creo que mi sector, Luis Lacalle Pobre, está a favor. Mi sector, más acérrimo, en el espacio 40 también. Y estamos en un sector totalmente democrático que avale a todo tipo de opinión. Tu postura es clara en ese sentido. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ti, Daniel. Santiago Caramez estuvo con nosotros. Vamos a seguir adelante aquí en Tele Buendía con más información. Gracias.